Misiene, 2000, Trama Ciencia Ficcione Suspenso Aventuras. Deviene. Texto 7x7. Y luego, con los ojos bien abiertos, ve, de memoria, una última imagen, el velo de la novia se levanta y revela, en primer plano, el hermoso rostro, los ojos brillantes de Maggi en con él. Beatfico, Eterno. Ella mira directamente a la emara, luego sonríe, con ella le devuelve la sonrisa. Ext. Llanuras de Kidonia. Vista nocturna desde arriba, mientras el grutice de Energa cambia de rojo-naranja a azul-blanco. Ruge con un poder aterrador cuando su parte superior comienza a deroblarse, orientándose como un telescopio hacia un punto especifico en las estrellas. Entonces la nave marciana, una forma redondeada mese oscura, poco mese que un punto dentro de la vasta columna de Energa azul-blanca, sale disparado de la superficie, dejando solo un cráter ennegrecido donde ha estado el rostro. Ext. Marte. Alta atmósfera. Tengulo nocturno desde el espacio profundo, mirando hacia abajo, mientras la nave marciana, cabalgando sobre su columna de Energa de color blanco azulado, se adentra en la vasta negrura, como un foco de luz de enfoque estrecho que atraviesa la noche. Tengulo nocturno. Abajo, podemos ver la tormenta de polvo en toda su inmensidad toda va hirviendo de color naranja y marrene en la superficie del planeta, que ahora cubre por completo. Cuando la nave marciana pasa junto a nosotros, pasa junto a otra nave, mucho mese peque mas menos hay mese lenta, que se eleva a trapcopidaitese de las nupes de tormenta en una trayectoria diferente. Reconocemos la vista familiar y moda de Leff. Empujando orpidamente en esto. Vemos tres figuras en la cabina. Omitido secuencia omitida del guión original. En T. Cabina Earth. Noche Luque, Terry y Phil Stene amarrados, con su aceleración y apenas comenzando a estabilizarse, cuando de repente el interior de la cabina est completamente va mas menosado por una luz blanca. Se estremecen ante el resplandor sobrenatural, protegi copidaiténdose las placas faciales con las manos enguantadas. Terry querido Dios. Mira eso. A trapcopidaitese de la ventana de su cabina, ven la nave marciana pasar junto a ellos a cien veces su velocidad. Phil es copidaita y le. Lucas asiente. Sus ojos brillan. La voz de Luque es un susurro, tanto de oraciene como de despedida. Luque buena suerte Jim con él. Omitido secuencia omitida del guión original. Omitido secuencia omitida del guión original. Ext. Espacio mirando a trapcopidaitese de la ventana de la cabina vemos la nave marciana retrocediendo en la distancia infinita del espacio, un largo rasgú mas menos o azul blanco que en momentos comienza a desvanecerse. Finalmente es un diminuto punto de luz, ocupando su lugar entre la extensión ilimitada de los cielos llenos de estrellas. El fin fin. Texto generado por. Textos en espamas menos sol.